Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Comenzaremos inicialmente hablando sobre algunos términos que están relacionados con el tema que vamos a abordar el día de hoy. Sentimiento informado. Para el efecto, tenemos los siguientes puntos, los cuales trataré de ser lo más escueto posible para poder tener la oportunidad de darles el micrófono a los colegas que vienen posteriormente. Veremos lo que es básicamente las definiciones, los antecedentes históricos, las reflexiones, quién debe otorgar el consentimiento, a quién corresponde la obligación y las circunstancias en las que el médico puede actuar sin el consentimiento informado. Y unas probables conclusiones para finalizar el tema. Bueno, comenzaremos básicamente con el tema de bioética, ideontología y ley, que son los temas que abordaremos el día de hoy. Yo me dedicaré a lo que es la parte bioética y ideontológica y los colegas tendrán parte de esto, inclusive la parte legal para complementar el tema tan importante. La bioética intenta básicamente el acercamiento de los dilemas de índole bioético, médico, analizando y debatiendo desde la óptica de los valores éticos. Todas las sociedades realmente tenemos valores principales, que no necesariamente son los mismos, pero tienen mucha semejanza y que vale la pena conocer y respetar. Cuando hablamos específicamente sobre la deontología médica, estamos hablando sobre la ética que profesamos en este caso y que compartimos con nuestra profesión. Y establece básicamente, se establece por consenso de valores que les deben identificar. Uno de los valores más importantes médicos, podríamos mencionar algunos, servicios, respeto, entrega, generosidad, compasión, auxilio, solidaridad y podemos mencionar muchísimos otros más. Cuando hablamos de ley, tiene mucho que ver realmente este tema con la ética, ya que esta, la ética, legitima la ley, hasta el punto de ser considerada por muchos juristas como una ética de mínimos. Cuando hablamos de una ética de mínimos, estamos hablando que el Estado debe tomar, digamos, el mínimo ético para poder hacer valer lo posible en la sociedad y que reine la paz social en este caso. Pasaremos a lo que se refiere a la libertad, autonomía y consentimiento informado. Nos guest tenemos Zeit Гос than justifica la paz social en este caso. Ese a que el enfermo no permanece firme y es importante hacer valer lo posible en la sociedad. Y su estado... Ese... Por su estado, no deja de tener y conservar lo que es la dignidad, la libertad y la autonomía que le pertenece. Y como consecuencia de estas, merece el mayor respeto. Por tanto, se justifica la importancia otorgada a este consentimiento informado, que debe ser considerado como un derecho fundamental para el paciente. No se trata exclusivamente de firmar un documento otorgado, una autorización, otorgar una autorización del consentimiento informado. Es, al situarlo en el núcleo de los derechos fundamentales, mucho más que esto. Suele ocurrir, y no tan pocas veces, que en los servicios de salud no se informa al paciente como debería informarse. Además, cuando hablamos de consentimiento informado, podemos pensar en una palabra que produce ambigüedad. Muchas veces no se entiende realmente qué es el consentimiento informado, o se terquiversa realmente su significado. Y esto puede prestar, digamos, a equivocaciones o a no cumplir con el requisito que, en este caso, este conlleva. No sé si vamos. Esto no está muy... Se define el consentimiento informado como el acuerdo de voluntades de las partes contratantes que se manifiesta con el concurso de la oferta y la aceptación. Muy bien. Se define el consentimiento como el acuerdo de voluntades de las partes contratantes que se manifiesta con el concurso de oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. Esto según la enciclopedia Larousse. Es decir, que el consentimiento informado del paciente para el actuar médico tiene un profundo sentido en la relación médico-paciente. Entonces, para el efecto... Disculpen, pero veo que esto no está... Las dimensiones que vamos a ver próximamente Es la dimensión relacionada con lo profesional y lo técnico, ético-antropológico, la parte legal, económica o material. Cuando hablamos profesional o técnico, entendemos que el médico está preparado para poder solventar las distintas situaciones que se le presentan y resolver los problemas que debe atender. En este caso, los pacientes que lo requieran. Cuando hablamos de la dimensión ética antropológica, el aspecto antropológico se da en la relación médico-paciente y el enfermo es una persona, debemos considerarla como tal, que está necesitada de la asistencia médica. Que sufre física y espiritualmente con su enfermedad y que por esa razón se encuentra en situación de dependencia o minusvalía frente al médico. La parte legal aquí es muy importante la libertad de la relación médico-paciente. Tiene una gran importancia legal por tratarse desde la perspectiva jurídica de un contrato aceptado por ambas partes. Y la dimensión económica y material, cuando el paciente acude al médico, va buscando estos servicios profesionales y con estos hay una contraprestación económica respectiva, que está directamente por parte del paciente en el caso de la medicina privada y cuando es por parte del Estado, pues el Estado debe asumir esa responsabilidad. ¿Cuál es nuestro objetivo el día de hoy? Nos hemos planteado definir el sentido del consentimiento del paciente para el actuar médico en la relación médico-enfermo desde los ámbitos bioético y legal. Cuando hablamos de consentimiento informado, el contrato que se establece en las relaciones médico-paciente conlleva siempre a unos deberes y derechos que son, en este caso, mutuos, tanto del médico como del paciente, presentes en cada uno de los actos de la prestación médica. Comenzaremos con las definiciones sobre este tema. Dentro del principio de autonomía del individuo se encuentra la exigencia del consentimiento informado de la persona actual y potencialmente enferma. Y según el nuevo modelo de ética médica, este principio trata de regular las instancias éticas expresadas por el paciente en virtud de su dignidad como sujeto, tiene el derecho de decidir automáticamente si acepta o rechaza lo que se trata de hacer, tanto desde el punto de vista diagnóstico, tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico. Aquí están las referencias de donde yo encontré estas definiciones. Es muy importante analizar los antecedentes históricos y legislativos que nos dan la pauta de cómo nació este consentimiento informado y cómo fue el inicio de la aplicación de este tema. El origen podemos remontarlo a la década, digamos, o más bien al siglo XVIII, XVIII-XIX, con el filósofo Immanuel Kant, 1724-1804, con su idea de autonomía. Posteriormente se dieron algunos casos clínicos que también marcaron en esa época la dirección de este tema y que vale la pena mencionar. Es el caso de Soendorf en 1914 contra la Sociedad, Society of New York Hospitals, en el cual se reconoce el derecho del paciente y su autonomía. En este caso surgió un caso de Soendorf, de una consulta de una paciente que presentaba molestias abdominales, dolores intensos abdominales y fue a consultar al médico. Y a raíz de esto autorizó a este médico a realizar los medios diagnósticos necesarios, advirtiéndole al médico que no podía tomar ninguna decisión si ella no daba seguimiento, digamos, a algún tratamiento que se le podía dar. Por lo tanto, autorizó una laparoscopía exploratoria, donde el médico descubrió un tumor encapsulado en la región abdominal y al estar en ese momento en la intervención decidió extirparlo. Cuando despertó la paciente, automáticamente vino el reclamo y la paciente llevó el comentario, digamos, a la vía legal. Eso fue en 1908 y en 1914, seguramente ustedes lo han escuchado, está la sentencia del juez Cardoso en el caso de Soendorf contra esta sociedad, por no haber tenido el consentimiento de la paciente para la extirpación de este tumor. Otro caso muy importante que sucedió en Estados Unidos en 1857, que es un nuevo caso judicial, es el caso Salvo. Es un paciente que fue intervenido quirúrgicamente en un problema a nivel lumbar y tuvo secuelas y por estas secuelas el paciente también llevó esto a los tribunales y logró, digamos, que el médico, digamos, cubriera una sentencia o los que lo representaban en este caso. Aquí es donde en Estados Unidos surgió la idea del consentimiento informado propiamente en esta nación. Posteriormente, bueno, en caso también muy emblemático, el caso del Código de Nuremberg, en 1948, donde se autorizó, digamos, la experimentación en seres humanos, donde también el consentimiento voluntario del sujeto de la investigación es absolutamente esencial. En 1964, la Asamblea Médica Mundial adoptó también el consentimiento informado dentro de la declaración de Zinsky, que después fue ratificada en Tokio, 75, en Hong Kong, en Venecia, en Hong Kong, la Asociación Americana de Hospitales, en la Carta de los Pacientes en 1973 y la Ley General de Sanidad en España en 1986. Bueno, esta lista, como ustedes pueden verlo, fue interminable, pero lo más importante, que queda reflejado el consentimiento informado, que es el modo de aplicar en la práctica respecto a la autonomía de los individuos y que resulta un elemento irrenunciable de la relación clínica. En Guatemala podemos ver lo relativo al consentimiento en nuestro código deontológico, donde hace mención a lo largo de sus capítulos. Sería el capítulo 4, relación médico-paciente, artículo del 24 al 38, y el capítulo 5, atención médica al final de la vida, artículos 39 al 42. Aquí está el código que no voy a mencionar, vamos a hablar sobre la reflexión ética desde la visión antropológica. Aquí es muy importante que las instancias éticas sanitarias tienen una finalidad, básicamente la defensa de la vida, el alivio de los sufrimientos del paciente a través de un respeto de la dignidad de la persona. Esto, como ustedes ven, mantiene un equilibrio de beneficencia y que, digamos, refleja lo que es la instancia ética sanitaria. Bueno, el convenio relativo a los derechos humanos y a la biomedicina aprobado y suscrito por representante de 20 países miembros del Consejo de Europa en celebración, celebrado en Oviedo, España, el 4 de abril del 97. Dice, cuando debido a una situación de urgencia no puede obtenerse el consentimiento informado adecuado, podrá procederse inmediatamente a cualquier intervención indispensable desde el punto de vista médico a favor de la salud de la persona afectada. Ese es el convenio relativo a los derechos humanos y a la biomedicina. ¿Qué relación hay entre el principio de beneficencia con el principio de autonomía? Aquí el consentimiento informado nunca se puede comprender en forma estática. El primer encuentro que tiene el médico con el paciente se pueden fijar algunas bases, pero esto no significa que el consentimiento quedó ahí. Posteriormente, si el paciente cambia de opinión, pues tiene el derecho de dar el consentimiento para dar seguimiento a su tratamiento, si no, estamos violando este principio. Todo esto va notando que el juramento hipocrático, digamos, utilizado por tantos años, no contemplaba este principio, aunque el principio de beneficencia sí lo presentaba, pero específicamente cuando hablamos del consentimiento informado no se mencionaba. Tampoco en la declaración de Ginebra y de ninguna manera en el Código Internacional de Ética Médica. El proceso de comunicación que debe persistir entre el médico y el paciente trae a un intercambio de información. El paciente requiere de mucha información para poder conocer el diagnóstico, el diagnóstico de los riesgos y beneficios que va a tener con su intervención. Igualmente, el médico, con el consentimiento informado, para que sea este aceptado, debe ejercer su responsabilidad aplicando el proceso de decisión, implicado en el proceso de decisión. Aquí hay una serie de estándares que fueron, digamos, promovidos en Estados Unidos, sobre todo, para poder juzgar lo relativo a este consentimiento informado y la información que el paciente recibía. Estos comprenden el estándar médico razonable, el estándar del paciente razonable y el estándar subjetivo del paciente, los cuales han utilizado por muchos años y han abandonado algunos como el último, que no es muy, digamos, práctico. Y esto ha servido en muchas ocasiones para poder juzgar a los médicos y llevarlos, digamos, a los tribunales. No voy a entrar en detalle porque nos tardaríamos demasiado para poder, pero queda la inquietud para que posteriormente puedan ser revisados. ¿Quién debe otorgar el consentimiento informado? Aquí, básicamente, es el paciente o el representante del paciente en caso que éste sufra, digamos, de algún problema y no pueda dar el consentimiento. O algún niño menor de edad que tampoco pueda otorgarlo. ¿A quién corresponde la obligación legal de obtener el consentimiento? Principalmente del médico que está de planta con el paciente. Cuando hablamos de médicos, dependiendo qué atención de salud sea, cuando es atención primaria, tendría que ser el médico de cabecera. Ahora, si no, tendría que ser el médico que está directamente responsable de cualquier intervención del paciente. En este caso, el cirujano o algún otro especialista. Las circunstancias en las que el médico puede actuar sin el consentimiento, básicamente, tenemos las emergencias cuando el paciente no puede darlo o no hay un tutor que lo dé. No se puede esperar el consentimiento. El paciente debe tratarse inmediatamente por la emergencia y esto salva al médico de cualquier problema legal. Y finalmente, a lo que quiero llegar, a las conclusiones que pude determinar, el proceso de comunicación, o sea, el paciente necesita datos sobre lo que sucede, el diagnóstico, el pronóstico y los riesgos que va a tener. El médico precisa saber qué es lo que padece el enfermo, cuáles son sus síntomas y sus expectativas, cómo interpreta su enfermedad y cómo la integra en su proyecto vital. El médico, con el fin que el consentimiento de enfermado sea aceptado, también deberá ejercer su responsabilidad y estar implicado en el propio proceso de decisión profesional. Ahora, ¿qué condiciones puede reflexionar de modo, qué condiciones esenciales mínimas que debe reunir un consentimiento informado? Yo creería que el paciente puede reflexionar de modo autocrítico y sensato con una capacidad de decisión basada en razones y en un análisis de consecuencias conforme a sus principios y valores. Pues es un gusto para mí estar aquí entre tanto insignia profesional de las ciencias médicas. Si en mi exposición no tengo tanto tecnicismo médico, si las palabras de esta ciencia, pues no se apegan a lo estrictamente profesional, me disculpo, puesto que mi especialidad es jurídica, trataré de hacerme entender lo más posible con ustedes también, utilizando un vocabulario que sea, pues, asequible, ¿verdad? Cuando hablamos de consentimiento informado, yo tengo entendido que podemos estar hablando de dos vertientes. Una vertiente que yo llamaría intervenciones, en lo que enmarcaría procedimientos, tratamientos, cirugías, y la segunda vertiente en la que enmarcaría tratamientos, que es estudios, seguimiento, investigación. En ambas vertientes cabe la posibilidad del consentimiento informado. Y este consentimiento informado se puede dar en dos modalidades. El doctor David comentó la modalidad de los contratos. Sin embargo, el derecho nos permite dos diferentes modalidades que yo les voy a tratar de explicar. Una persona se puede obligar de manera unilateral o se puede obligar de manera bilateral en un contrato, con una o más personas. ¿Qué quiere decir esto? Frente al derecho nosotros podemos disponer, hasta cierto punto, de nuestros bienes, de nuestra persona, de nuestros derechos, sin necesidad de que haya alguien recibiéndolo, alguien aceptando esa declaración de voluntad. Por ejemplo, un testamento. Si yo decido ahorita otorgar un testamento y dejar todo lo que tengo a favor de uno de ustedes, no necesito que lo acepten. Mi declaración de voluntad es válida por el hecho de que estoy disponiendo de algo que es mío. Esto es una declaración de voluntad unilateral. La otra modalidad en la cual una persona se puede obligar es frente a otra persona en la cual hay contraprestaciones y eso se llama contrato. Esto es una venta. Yo doy algo, a mí me dan algo y si no estamos de acuerdo en los términos, no se perfecciona ese negocio jurídico. En el caso de la declaración unilateral de voluntad, si se llenan los requisitos legales, el negocio jurídico es perfecto, no necesito de alguien más. En el caso de un contrato, no hay negocio jurídico si las dos personas no están de acuerdo en todos los términos. Entonces vamos a ver que con sentimiento informado podemos estar hablando o de declaración unilateral o de contrato y da lugar a consideraciones distintas e interesantes. En ambos casos, la ley contempla para que los negocios jurídicos sean válidos, no simple y sencillamente que se documenten frente a un notario o en un papel que lleve firmas legalizadas. A veces hay una creencia, pues muy común y uno podría pensar hasta cierto punto natural, de pensar que cualquier cosa que dos personas, dos o más personas pacten, es válido. Si las dos personas deciden pactar sobre ello, e incluso si se le da una forma jurídica, legal o si hay un notario o un abogado que ratifique los dichos actos o dichos acuerdos. En principio no es así. La ley contempla áreas en donde las personas no son libres de contratar. Por ejemplo, yo no puedo vender un hijo mío. Por ejemplo, pues yo no puedo pactar sobre cosa ajena. Nos podemos poner ahorita todos nosotros de acuerdo en que vamos a cometer un acto ilícito y cada uno de ustedes se compromete a algo y ese pacto no es válido. No importa si todos estamos de acuerdo, no importa si tiene una forma jurídica. Entonces, no cualquier cosa que las personas acuerden, la ley lo va a respaldar. Tiene requisitos y tiene contenidos que no solo son de forma, sino de fondo. Les voy a compartir. No son tantos los requisitos, pero es importante que los vayamos entendiendo. El primer requisito para que un pacto entre dos o más contrato o para una aclaración unilateral ser válida es la capacidad legal del sujeto que le está otorgando. Es decir, un menor de edad jamás podría dar un consentimiento informado. Es decir, una persona que no está en pleno uso de sus capacidades mentales y volitivas jamás podría dar un consentimiento informado. Una persona que está en declaratoria de interdicción o alguien privado de su libertad por sentencia firme, un condenado cumpliendo sentencia, no podría dar el consentimiento informado. Es decir, hay que tener la capacidad legal plena las capacidades jurídicas plenas para poder dar un consentimiento informado. El segundo requisito es que este consentimiento se preste sin vicio. Y este aspecto es muy delicado porque aquí todos médicos y no médicos hemos tenido la experiencia de situaciones críticas o situaciones límite en las cuales podrían entrar factores que se considerarían vicios del consentimiento. Un consentimiento no viciado es un consentimiento en donde se tiene todo el conocimiento de lo que se va a consentir, perdón, tanta redundancia, y se tiene la plena libertad por la consideración de todos los hechos, de todos los elementos, de todas las consecuencias. Para que uno sea plenamente libre al aceptar algo, uno tiene que comprender perfectamente aquello que está aceptando. Y si alguno de nosotros ha estado en una situación de emergencia médica, se ha visto en una situación límite con algún familiar o en sí mismo, sabe que hay momentos en los cuales uno puede decir sí o no y no sabe de qué está hablando y lo que tiene es un estado emocional que no le permite ser plenamente consciente de algo. Entonces, este es otro factor a considerar, que el consentimiento no tiene que estar viciado. Les voy a decir cuáles son los vicios propios del consentimiento, el error. Si yo consiento a algo pero no había comprendido perfectamente a qué estaba consintiendo, ese negocio jurídico, llámese ahorita consentimiento informado de una parte o de dos, puede ser nulo o anulable, porque yo no entendí lo que me estaban explicando. Y si yo puedo demostrar eso, ese consentimiento informado pues no pasa de ser una muestra de buena fe pero no es un negocio jurídico completo. El dolo. ¿Qué quiere decir el dolo? Cuando yo he firmado, aceptado, contratado, pero alguien maliciosamente me ha engañado, me ha conducido, me ha retenido información. Cuando hay dolo. El tercer caso es cuando hay simulación o violencia. Es decir, yo fui no plenamente libre sino violentado hacia aceptar. Pongo ahorita un caso que no es que haya pasado pero se me ocurrió mientras oía el doctor David. Llevo ahorita a mi hijo en estado de emergencia en la emergencia de un hospital, el niño está en estado crítico y me dice o firma aquí o no se lo ingreso. O me firma esto o el médico no lo atiende. Yo no sé qué tiene, qué le pasó en el accidente y me están diciendo que si yo no lo firmo no me lo reciben. eso puede ser redarguible en nulidad puesto que yo no estoy en situación de libertad plena. Sobre mí se está ejerciendo una violencia por el estado emocional que yo estoy manejando. ¿Cuál es el último límite? El orden público. Lo que yo les decía al principio. Supongamos que no hay ni engaño ni error ni dolo ni violencia pero estamos pactando sobre algo que algún delito por ejemplo una figura delictiva no podemos. Mi médico y yo nos ponemos de acuerdo que va a mutilar a mi hijo por ejemplo. Pues no, aunque yo tenga perfecta y plena conciencia de los alcances no se puede. Nos ponemos de acuerdo en que va a aplicarle la eutanasia a mi abuelito. Nos ponemos de acuerdo en que va a hacerle un aborto a mi hija. O sea, no permite la ley acuerdos que violen disposiciones de orden público. Las disposiciones de orden público no son renunciables y no son pactables en contra como el derecho de trabajo por ejemplo. Entonces, por aquí ya vamos viendo que la configuración de un documento legal de un consentimiento legal pleno y perfecto no es tan sencilla. No sé si para bien o para mal en todos los casos pero no es tan sencilla. Hay que considerarlo un poco más detenidamente. A mí me llama la atención ustedes sabrán que en Guatemala no existe un delito en el código penal de mala práctica médica. Es decir, no existe un delito, una tipificación que configure un profesional de la ciencia médica que en ejercicio de la profesión cause un daño, una lesión, una muerte, algo irreparable. No existe. ¿Cómo podría entonces entrar aquí en juego la complementariedad del consentimiento informado que es la obligación de diligencia y conocimiento que tiene un profesional a la hora de ejercer su ciencia? A lo que me refiero es el consentimiento informado es independiente de la obligación médica del debido cuidado. Es independiente de la obligación del doctor de proceder con negligencia, mejor dicho, con la debida diligencia. Me voy a explicar. Supongamos que yo firmo un consentimiento informado pero el doctor de todas maneras actúa con desconocimiento, con negligencia o con un procedimiento muy especializado para el que no está capacitado o facultado. No importa que haya firmado un consentimiento voluntario, informado porque él está actuando también con dolo o con negligencia. Entonces, el doctor David en algún momento decía también por ejemplo cuando un paciente está en estado crítico. El médico tiene obligación de atenderlo y no tratar de revivirlo para que le firme un documento. Pero no porque el paciente esté en estado crítico y no pueda solicitársele un conocimiento informado, quiere decir que cualquier procedimiento que el doctor realice va a ser lícito o legal o no podría ser sujeto de una imputación de dolo o de negligencia. Y lo que quiero decir con esto es no hay una figura que a mí como médico en el código penal me encuadre como una mala práctica médica. Pero en estricto derecho yo sí podría digamos llevar a un tribunal un juicio o un caso por homicidio culposo o por lesiones culposas. Y claro, que esto sea algo difícil, duro de probar, que no existe una tipificación, no quiere decir que no sea una posición jurídica viable, ya que al no va a haber un delito específico, se suple por las disposiciones legales generales de nuestras leyes y de los códigos. Entonces, un médico en ejercicio de su profesión sí puede por negligencia causar lesiones, algo permanente o una muerte. Y si eso se llegara a aprobar en un juicio podría ser condenado por esto, hubiera o no hubiera consentimiento informado. Lo que estoy tratando de decir es que la vertiente del consentimiento sea unilateral o bilateral y la vertiente de la responsabilidad médica son complementarias, pero no, una no excluye a la otra. Una no excluye a la otra. A mí me llamó la atención cuando estaba preparando esto ver que en nuestro país tenemos la ley de colegiación profesional obligatoria por la que todos estamos aquí colegiados y nos piden un número al entrar y esta ley de colegiación profesional obligatoria que funciona para ustedes, para nosotros abogados, lo que dice es que existe para la superación moral de los agremiados y el código deontológico del colegio de médicos también empieza en su articulado a decir que existe una obligación moral básica del profesional médico que es la que el código está custodiando. ¿Qué quiere decir esto? El código deontología médica tampoco crea figuras penales figuras delictivas pero sí es insertable está insertado dentro de nuestro sistema jurídico a través del hecho de que la colegiación profesional es obligatoria y cuando yo me colegio aquí en el colegio de médicos estoy aceptando cumplir con un código deontológico y esas obligaciones morales aunque no sean artículos de una ley o incisos o normas de un cuerpo legal esa obligación moral pesa sobre mí ya en virtud de ley aunque el código deontológico no lo haya promulgado el congreso me explico entonces el médico está jurídicamente obligado a proceder con la debida diligencia como dice en el inciso c del artículo cuarto nunca le atenderá de manera negligente y qué difícil verá porque imagínense ustedes llevar un proceso legal donde haya que probar que un médico actuó de una manera diligente o negligente hasta qué punto se puede probar que un médico fue negligente o diligente habrán casos evidentes yo he sabido pues de profesionales que de repente los agarran en estado de ebriedad y así van a recibir niños así van a operar y verdad ahí es evidente la negligencia hay casos en que es evidente la diligencia pero los casos grises los casos de en medio en los cuales hasta cierto punto se puede decir que hubo una negligencia o hasta cierto punto no pues serían esos casos interesantes que tal vez precisamente son los que inspiran las series de televisión y los que a todos nos dan dudas porque los casos muy obvios pues nos dejan las cosas muy claras pero los médicos podrían estar sujetos a una responsabilidad que siempre sería dirimida en un juicio ustedes saben que ante nuestra ley por derecho natural todo el mundo es inocente si no se le prueba lo contrario entonces para probar la culpabilidad en este caso esa culpabilidad sería negligencia mala práctica habría que demostrarse esto bueno como asumo que no pues no no es ese el interés mayor saber cómo cómo terminaremos si somos enjuiciados formar la práctica médica sino comprender la dinámica de las declaraciones de voluntad pues Muy buenas noches a todos ya han escuchado las exposiciones de los compañeros del panel forum de esta noche yo quisiera ser un poco más pragmático más al grano la experiencia que he tenido yo como médico forense como patólogo forense durante más de 11 años pues he visto casos bastante difíciles y que yo creo que es necesario poder hacer de conocimiento de ustedes lo que se ven en los tribunales todos los días nos llaman a los médicos forenses a dilucidar como decía la licenciada sobre esa mala práctica y muchas veces hay mucha gente que le gustaría que estuviera tipificado en el código penal ¿verdad? pero así como hay mala práctica médica también hay mala práctica de abogados hay mala práctica de arquitectos hay mala práctica de diputados hay mala práctica de mucha gente ¿verdad? aquí aquí es ilícito vender niños y era un negocio redondo ¿verdad? ¿cuántos niños no se vendieron y era un negocio más lucrativo en Guatemala? ¿ilícito? sí se hicieron millonarios muchos la lic no me dejará mentir la vida negra ¿verdad? una abogada que se hizo millonaria cuando la agarraron se empezó a quitar cosas ¿verdad? la vesícula el ovario el útero y todo lo demás y nosotros mismos también le dábamos la salida para que no estuviera tanto tiempo ahí recluido al final se quedó sí una liposcultura maravillosa ¿verdad? pero en fin gracias a los médicos fíjense el concepto que hoy les traigo y es un poquito diferente al de los compañeros que están en la mesa y dice proceso de comunicación e información entre el profesional sanitario y la persona atendida que culmina con la aceptación o negación por parte del paciente competente de un procedimiento diagnóstico terapéutico después de conocer los riesgos beneficios alternativas para poder implicársele libremente en la decisión o sea que hay dos cosas importantes ser voluntario y tener todo el conocimiento ¿verdad? yo le voy a decir a una persona mire le ofrezco un combo vesícula apéndice por mil quinientos sale en la prensa todos los días se reparan hernias a domicilio casi prácticamente uñas encarnadas el agua maravillosa tal cosa todos los días miramos todas esas cosas y sin embargo ahí están no tan lícitos con sentimiento informado ¿verdad? este tiene como fundamento los derechos humanos fíjense ustedes los derechos humanos ¿qué tienen que ver los derechos humanos? concretamente el derecho de la libertad de una persona a decidir sobre su propia salud yo llego mujer con una masita en el pecho a cualquier institución privada o pública y le confío ciegamente a nuestro médico que me haga lo que quiera ¿verdad? le voy a hacer una biopsia señora y le voy a quitar esa masa y la voy a mandar a congelación con el patólogo para que me diga si es maligna o no es maligna o qué le hacemos y en ese momentito él toma la decisión de amputarle el seno ¿creen ustedes que es correcto? no ¿cuál es el procedimiento? ¿cuál es el protocolo? ¿cuál es el debido diligenciamiento en el caso? ¿existen protocolos para este manejo? ¿quién debería de operar la mama? ¿el ginecólogo o el cirujano? cosas que uno se pregunta todos los días ah no mejor yo yo soy más cabrón que cualquier cirujano y ginecólogo yo he hecho 50 mil autopsias y ni una se me ha muerto ¿verdad? sigamos consentimiento informado aportar información en cantidad y calidad suficiente para que el paciente competente pueda tomar su decisión respecto al proceso yo llego con la señora de la masa de la mama y le hago una biopsia trucut y la mando a patología y me dicen si es una anocarcinoma ductal infiltrante sin patrón específico es una escala de Scarborough-Richards o de tanto quiere decir que yo le tengo que hacer una cuadrantectomía según el protocolo de la sociedad americana del cáncer ese es el protocolo señora usted tiene dos cosas aquí o le hago una biopsia excisión amplia con cuadrantectomía o le quito toda la mama y estamos nosotros tranquilos o bien le hago un vaciamiento axilar ¿verdad? para quitarle todos los ganglios usted decide cuál de los tres mi opinión mi opinión es hacerle una cuadrantectomía con control estricto hacerle su tratamiento de receptores y todo lo demás tiene el derecho de saberlo y ya tiene la decisión de tomarlo no esperar anestesiarla en sala de operaciones y yo tomar la decisión en sala de operaciones porque yo creo que eso es lo mejor tengo que informarle y tiene que ser voluntario voy a ponerle otro son solo cinco slides garantiza garantiza el derecho de las personas a su autonomía y a su libertad en la toma de decisiones esto es lo que hace el consentimiento informado ¿y qué etapas tiene? porque todos hablamos aquí de consentimiento pero no nos dicen cómo hacerla ¿verdad? y al final uno lo que dice bueno elaboración de la información por los profesionales transmisión y discusión yo tengo que discutir con mi paciente con el familiar con los papás y son menores de edad como decía ¿con quién se discute? con los papás y si no tienen papás PGN es el representante legal de los niños ¿verdad? es eso a nosotros como forenses nos llevan una niña violada aquí hay un compañero que trabajó un tiempo como médico forense está allá atrás y nos tocan esos casos esos niños que no tienen papás y ¿qué hacemos ahí? y yo la tengo que evaluar ginecológicamente ¿y quién me puede firmar el consentimiento? si no lo tengo y es una emergencia y una necesidad poder tomar esos indicios para identificar al cabrón que la violó en ese momento uno no hay que hacer ni para dónde agarrar y vamos a ver esos casos de excepción del consentimiento informado entonces uno tiene el derecho de decirle a su paciente qué es lo que tengo planificado hacer qué tratamiento le voy a dar cómo se lo voy a dar y también la persona está obligada en seguir las instrucciones de nosotros es mutuo no sólo es mío es de los dos ah pero el cirujano plástico que le ofrece quedar como Jennifer López pues no sé hasta qué punto puede uno ofrecer cosas de esa magnitud ¿verdad? y que no quedo igual sino que quedo como que soy bolsa de Coca-Cola ¿verdad? de tienda y después llegan a pedirle a uno que qué pasó si usted me ofreció ser una supermodelo y mire cómo me dejó ¿verdad? ese es el tipo de cosas que uno debe saber qué es lo que está ofreciendo y sus capacidades y sus limitaciones aceptación del procedimiento diagnóstico y tratamiento propuesto no puedo salir de ahí describir de forma clave clara y asequible todo el proceso explicándole los riesgos los beneficios las alternativas procurando evitar aspectos alarmistas o simplistas si no se opera inmediatamente ahorita le va hasta allá la vesícula es que tengo que pagar la letra de carro entonces si no tengo ¿verdad? tengo que eso es lo que pasa muchas veces ¿verdad? mire usted tiene una enterocolitis necrotizante a una persona de 25 años ay Dios mío dice uno ¿qué pasó aquí? ¿dónde vamos? alarmista ¿verdad? y queda por escrito que es lo peor describir de forma clara y asequible todo el proceso explicando estos riesgos dice que el consentimiento informado y esto creo que tal vez es mi punto ya que los compañeros dieron otros este es mi punto esto no exime de la negligencia impericia ni la imprudencia yo no estoy como esos contratos de internet o cuando uno recibe un equipo electrónico que dice aceptar, aceptar, aceptar aceptar en todo y ahí yo lo que quiero es que en función está babosada así es como uno dice y le da aceptar a todo aquí no nos exime de la negligencia de la impericia e imprudencia no tenemos mala práctica pero nuestros compañeros abogados saben mucho de impericia negligencia e imprudencia y naturalmente como les vuelvo a repetir no nos libra a nosotros de esas omisiones que tenemos acá cada consentimiento será específico para cada caso no hay una fórmula yo no puedo agarrar un machote en el hospital y decirle mire va a entrar aquí al hospital y me firma aquí que usted está de acuerdo con todo lo que se le haga no va no es así yo tengo que ser específico en lo que yo como especialista como médico tratante le estoy ofreciendo a un paciente no hay una fórmula estos no son recomendados ni ética ni legalmente tiene que ser específico requisitos como les decía voluntariedad de información en cantidad y calidad suficientes recuerden que existe Google y hoy los pacientes pueden consultar sus enfermedades y nos pueden pues cachar en la mentira muchas veces de lo que posiblemente le estamos diciendo a la gente que datos datos generales del profesional y del paciente yo Jorge Cabrera médico y cirujano cirujano general cirujano de tórax me comprometo ¿verdad? a ofrecerle el tratamiento X en tal tiempo con tales consecuencias con un riesgo operatorio de tanto por ciento los que son cirujanos lo saben un riesgo operatorio que ponían los anestesiólogos creo que todavía lo ponen el ASA ¿se recuerdan ustedes? tiene derecho de saber usted puede tener cincuenta por ciento de quedar bien o medio choco pero tienes el derecho de saberlo mire si no se opera se va a morir ¿verdad? tiene que quitarse ese cáncer que tiene ahí y darle radioterapia y quimioterapia ¿me va a curar doctor? no la va a aliviar es paliativo no hay que ser mentirosos hay que decir la verdad mire y si yo consigo polvo de cascabel ¿me curará el cáncer? ah si usted eso es una gran cosa y uno ofreciéndole babosadas que no están comprobadas científicamente hay que decirles también de los riesgos molestias efectos secundarios incluyendo los derivados de no hacer la intervención opciones posibles mansaverín una botella diaria dice un doctor ahí en la tele ¿verdad? ¿será cierto? la fe cubre muchas cosas opciones posibles diferentes a las que le están ofreciendo posibilidades de retirarse el consentimiento libremente cuando lo desee esto no es perpetuo si yo lo estoy ofreciendo también como voluntariedad también lo puedo retirar en un momento dado y las excepciones cuando sea un riesgo para la salud pública una enfermedad infectocontagiosa yo puedo evitar este consentimiento informado cuando no esté capacitado a tomar decisiones pero hay necesidad de hacer alguna intervención por ejemplo yo me recuerdo de una niñita que fue violada le hice una rasgadura agrado 4 que si no el ano con la vagina y había que operarla de inmediato el cirujero si no toma la decisión de repararla se desangra o no doctor si uno tomó la decisión de operarla y intervenirla quirúrgicamente porque se va a desangrar y yo estoy esperando que llegue alguien a firmarme eso también es una decepción cuando se trata de una urgencia por lesiones irreversibles o peligro mortal si no actúa inmediatamente se va a morir esta persona yo tomo la decisión yo asumo la responsabilidad aquellos cirujanos que tienen los pantalones y los calzan los zapatos como debe ser de tomar una decisión de estas yo asumo la responsabilidad les voy a poner un caso san juan de dios no les digo los nombres porque no no es conveniente una señora le pegan un balazo estaba embarazada la señora murió el bebé lo llevan a la emergencia de san juan de dios y muerta el R4 que le estaba atendiendo se da cuenta que hay foco y le hace una intervención inmediatamente para sacar al bebé con tan buen resultado que sobrevivió el bebé lo irónico es que él fue llevado a una discusión de grupo y le quitaron la oportunidad de ser jefe de residentes imagínense eso por qué y así en sesión como estamos nosotros aquí sentados por qué usted tomó la decisión de hacerle una cesárea hasta corporea ahí teniendo 20 salas de pero en ese momento cuando uno está ahí y teniendo que tener que tomar la decisión de salvar a ese bebé yo la rajo igual ¿verdad? yo tomo esa decisión porque yo soy el cirujano en ese momento un minuto después puede ser que haya nacido muerto no le ha dado tiempo hubiera entrado en sufrimiento y sin embargo como les digo ya cuando nosotros lo analizamos sentaditos aquí en una sala bonita y discutiendo digo yo ay si de veras yo hubiera lo que hubiera hecho es llamar al anestesiólogo yo le he hecho el guacalazo de yo ingreso y le salvo la vida de ese bebé y después miro yo como hago para pues componer las cosas pero salvé una vida esas decisiones son las excepciones del consentimiento informado y en particular yo les digo una cosa yo creo que tenemos que tener mucho cuidado nosotros de de estos consentimientos de poder informar a los pacientes ese plan terapéutico que nosotros tenemos no se vale una persona sobre todo en las áreas quirúrgicas pero en general en particular cualquier tratamiento médico que nosotros tomemos terapéutico de intervención de cualquier plan que nosotros tengamos los pacientes tienen el derecho de saberlo naturalmente que esas emergencias pues son las causas de excepción sin embargo en los hospitales privados es requisito indispensable explicarles qué es lo que le voy a hacer su bebé tiene diarrea está haciendo popoyito aguado y le tengo que dar sueros y le tengo que poner esto y le voy a poner un su suerito en el brazo porque fíjese que no no se va a rehidratar como debe ser y yo tengo que tomar esa decisión van a un hospital público señora su niño está cagado y hay que ponerle tal cosa y lo tiran por allá ahí es donde empieza el problema cuando uno no tiene la comunicación directa ni le está explicando a los pacientes hemos perdido un poco la humanidad de poder verle la cara a los pacientes y decirles su enfermedad es tal tipo mire yo voy a gastar un minuto con usted pero lo voy a ver a los ojos y le voy a explicar cuál es mi terapéutica usted tiene derecho de decidir si se toma o no el tratamiento si quiere dejarse internado o no pero en el momento que yo me ponen me imponen estar viendo cuotas de pacientes como le pasa a uno no sé si a ustedes les ha pasado 15 exactamente yo tengo que rendir productividad es el siglo 21 hay que pasar hay que sacar la presa de pacientes presa quirúrgica etcétera perdemos la humanidad y cuando perdemos el contacto con nuestros pacientes ahí vienen los problemas dos formas de consentimientos uno es el oral y otro es el escrito yo puedo ser médico tratante de una familia que me tienen ciega fe a mí o puedo ser un médico de papeles hasta dejo el espacito ante mí por cualquier cosita dale igual a la lic mire a la lic hágame la campaña fírmeme aquí porque yo le expliqué ¿verdad? y eso no es una carta que me permita a mí hacer lo que yo quiera sino que es una carta que yo estoy explicando y que quedó consciente voluntariamente de aceptar el tratamiento que nosotros tenemos el hecho es que cuando vamos a tribunales porque se supone que los médicos tenemos pisto ¿verdad? eso es una mina de oro para los abogados de ahí cayó le vamos a negociantes de la salud ahí vamos a entrar y un montón de motas que nos ponen a nosotros pensando que tenemos pisto y no tenemos muchas veces tal vez alguno afortunado tiene dinero o ha hecho de mucho dinero por otras circunstancias pero así nos ven en la calle con mucho dinero con posibilidades de ser denunciados o demandados en algún momento por estas cosas el consejo como médico forense la experiencia que tengo de haber sido y estado en estos tribunales y ver tantos colegas es no perder esa humanidad tener un contacto directo con las familias y ser sinceros decirles los riesgos como son y que ellos tomen su decisión muchas gracias